El tema que viene se llama Borbojo y pertenece al disco Al Olvido Un disco con un poco de... ¿Pues qué hice? En el momento que falleces Me arrepiaría estar Necesito encontrar Nuevas fuentes para prestar atención En el momento que évite a responder En el momento que rápidad ni en mención En el momento que arranjas a responder En el momento que es para persistir En el momento que arranjas aorder De亲overización Donc en el momento queまぁ Nos vemos en el momento que Enterprise ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!